Bueno, pues bienvenidos a la segunda mesa del día de hoy, que corresponde a la línea académica del proyecto de innovación estratégica de centro correspondiente a la implementación de la Agenda 2030 y ODS. En la mesa anterior, que ha estado muy bien, espero que hayáis podido asistir y si no, pues todas van a quedar grabadas y a vuestra disposición, ya se han presentado distintos casos de buenas prácticas correspondientes a la línea de gestión de campus, que ha estado genial y nos ha demostrado que en este centro estamos mucha gente, con muchas ganas, muy motivados, haciendo cosas muy interesantes y que nos inspiramos unos a otros. Han surgido ideas pues súper interesantes, incluso que ya se están aplicando por parte de algunos departamentos y que, bueno, pues vamos a seguir adelante con ellas. En esta mesa, permitidme que, aunque ayer lo presenté, el proyecto y sus líneas generales, permitidme que brevemente recuerde la estrategia en la que se basa esta línea académica. Esta línea académica, pues su objetivo, lo que persigue es formar para la sostenibilidad y, bueno, pues la estrategia del proyecto no ha sido otra que simplemente, pues, generar autoconciencia acerca de la formación que en esta escuela ya se está impartiendo y que contribuye a la sostenibilidad. Pero quizá lo que falta es conectar esa formación o esos contenidos, esas competencias que impartimos con los problemas a los que pueden servir o pueden aportar solución. Esa conexión, digamos, que es la base principal de nuestra estrategia. Por otra parte, también hemos detectado, pues, algunos aspectos en los que tenemos que reportar y, sobre todo ello, se ha realizado un trabajo por distintos agentes, profesorado fundamentalmente, ¿vale? De lo cual, algunos ejemplos se van a mostrar aquí que nos van a venir muy bien. Entonces, ya sin más preámbulo, pues agradeciendo a todos los ponentes su trabajo y el haber aceptado participar aquí, indicando que hay muchos otros casos de buenas prácticas, pero que todos, pues, no, obviamente no se pueden presentar en el espacio de tiempo disponible, pues vamos a empezar por la primera ponencia que está a cargo de Emiliano, mi compañero y gran amigo del Comité Ambiental, que ha sido un descubrimiento de estos últimos años, como muchos de vosotros, he encontrado, pues, rompe el mito de que en el Adabayron no hay sensibilidad por el medioambiente, todo lo contrario, lo hemos visto en la mesa anterior, con todas las iniciativas que desarrolla el DISC, luego, pues, lo veremos con la aportación de María. Y Emiliano, pues, bueno, se ha implicado en este proyecto y se ha implicado particularmente en lo que sería la implantación de la Agenda 2030 en el grado de Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación. Por eso, lo que nos va a presentar es el plan que se ha preparado para implementar en este grado. Por lo cual, ya continuación, te cedo la palabra. Bueno, una cosita para todos los asistentes, las preguntas, las tenéis que hacer a través de la utilidad de abajo, que pone preguntas y respuestas. No podéis hablar por el micrófono porque tenéis un enlace de asistentes únicamente. Los panelistas, por el contrario, no podemos utilizar las preguntas y respuestas solamente para ver lo que hay, pero no podemos contestar ahí. Tendremos que contestar de viva voz o hacer nuestras aportaciones de viva voz, para lo cual os recomiendo que utilicéis la utilidad de la mano para saber que queréis intervenir. Bueno, pues, sin más, ya le dejo paso a Emiliano. Bueno, muchas gracias, Maribel. Y lo primero, agradecerte a ti y a la dirección del comité, la verdad, por que al final se hace un trabajo impresionante, sinceramente, como son objetos de estas jornadas. Voy a dar compartir, a ver si lo consigo. Estoy compartiendo, ¿verdad, la pantalla? Sí, vale, ahora a ver si consigo poder pasarlo. Vale, bueno, pues, a ver, no me deja pasar la pantalla ahora. Sí, vale, perfecto. Vale, el objetivo ahora mismo es intentar explicar un poco lo que hemos seguido, no solamente desde el grado de Teleco, también se ha hecho desde otros grados de la escuela, pero un poco lo que han sido las fases para conseguir hacer un poco, ver cómo al final los ODS no están tan lejos realmente de lo que hacemos, ¿no? Que es más bien un problema de entender cómo nuestra actividad diaria está más implicada de lo que queremos en los ODS, ¿no? Para luego poderla plasmar y, sobre todo, que al final es el objetivo de esto formar a los estudiantes, ¿no? Que estos consigan realmente una formación ética y una formación social que les permita, bueno, pues, una mejor formación en competencias transversales de la que ya salían en la propia escuela, ¿no? Entonces, el proceso que se ha seguido, básicamente, es el que está aquí, es la elaboración del grado, se extraeció una serie de conclusiones, que veremos, se apartira y se definió una serie de objetivos y luego, pues, ha hecho una propuesta de plan de implementación que, como veremos al final, es más sencillo de lo que puede parecer. Bueno, lo primero fue hablar con todos los profesores y pedirles a todos ellos que indicaran un poco qué ODS relacionan ellos con sus asignaturas, ¿no? Explicándolo brevemente. Salió una tabla enorme en la que se explica cada ODS, cada objetivo y por qué. Y de aquí se extrajeron varias conclusiones. Las primeras es que nuestra carrera tiene tres ODSs principales, que son el 7, el 8 y el 9 principalmente, pero en cambio del resto damos muy poquita información en el grado de telecomunicaciones, o por lo menos los profesores pensamos que damos muy poquita información. Con respecto a eso mismo, pues, lo mismo pasa en las metas, ¿no? Las metas principalmente tienen igualmente con los objetivos 7, 8 y 9, que ahora comentaré brevemente. Que el 7, aunque puede parecer un poco raro, es el acceso a energía asequible, seguro y sostenible. Somos telecomunicaciones, pero casi parecemos ingenieros eléctricos, ¿no? O industriales. El 8, promover el crecimiento económico sostenible. Ahí sí que, bueno, parece que la parte de trabajo sí que se tiene mucho más en cuenta. Y luego también la parte de industria e innovación, infraestructuras, ¿no? Que son elementos que dentro del propio objeto formativo del propio plan de estudios, que es al final la mejor y la eficiencia de las personas mediante el diseño de tecnología de telecomunicaciones, pues sí que parece que son claros que estos objetivos están. Y así lo ven también los propios profesores con sus asignaturas. En muchas asignaturas están encuentros los objetivos. Por lo cual eso sí que implica que el propio profesorado sí que entiende que esos objetivos ODS son propios de sus contenidos. Eso es ya un punto importante. A partir de ahí definimos una serie de... Hicimos un análisis DAFO, ¿no? Debilidades. Principalmente es que no hay contenidos generales, eso es una debilidad dentro del plan de estudios, o por ejemplo, o por lo menos de este estudio. No tiene apenas presencia el ODS 13, acción por el clima, ya vemos que eso es... Creemos que es un error. Y tampoco el ODS 5, igualdad de género, ¿no? Que también creemos que es un error. Sobre todo en unas carreras en las que realmente creemos que la igualdad de género es más que importante, como algunos contará María. Luego, las amenazas. Decide cansancio el profesorado. Eso también es un problema. Es decir, al profesorado se le está dando constantemente, se le está pidiendo más y más cosas. Y al final eso, sin motivación y sin la universidad no incentiva, eso lo que hace es que haya cansancio. Y a veces cuesta conseguir que el profesorado nos entre y nos ayude. Eso es un problema que tiene formas fáciles de arreglar y que sea cuestión más de la universidad. Fortalezas. Principalmente es que tenemos una... Capacitamos fuertemente en tres objetivos. El 7, el 8 y el 9, claramente, así se ve por los profesores y por los propios objetivos y el propio plan de estudios. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué podíamos centrarnos, como oportunidad? Pues, realmente no vemos la acción del clima, pero es curioso porque el 7 se contribuyó a la reducción de emisiones. Es decir, el 7 es la utilización de energía y la utilización de energía constituye una reducción de emisiones con gases de efecto invernadero. Con lo cual, sí que tenemos esa relación, pero no la somos capaces de ver. Y luego, el ODS-12 lo mismo, producción y consumo responsable, tampoco. Y aquí lo mismo, estamos totalmente en la gestión de recursos eficientes. Se está constantemente utilizando las tecnologías de telecomunicaciones específicamente para optimizar los recursos, tanto de agua, de energía. Hoy en día, por ejemplo, puedes coger unas placas solares, ver el consumo instantáneo de lo que estás haciendo, el consumo instantáneo de cada momento del día, sabiendo qué gastas. Y todo eso también tiene que ver con las propias tecnologías de las comunicaciones, aparte de las tecnologías industriales también, o eléctricas. Bueno, al final de todo esto, es lo que se les defino así de estudiantes. Que los estudiantes conozcan el marco global. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos en el grado, al final? Pues conocer el cambio climático, concienciación de los retos globales de los ODS, etcétera. Al final, todo esto se define en el último, que aparece ahí, que es, en definitiva, formar y capacitar ciudadanos y profesionales concienciados. ¿Por qué? Porque son los profesionales del futuro que van a poder, con sus decisiones, ayudar a que la Agenda 2030 se imponga. Esa es un poco la cuestión. Al final, lo que nos va a ayudar todo esto es a motivar y a concienciar a nuestros propios estudiantes y hacer que sus decisiones futuras ayuden en resolver los problemas que ahora mismo empiezan a ser, por desgracia, graves y acuciantes. Bueno, pues, ¿cuál es la propuesta del plan de implementación al final? La principal propuesta es, primero, es dar una pequeña formación al profesorado, muy pequeña, indicándoles, ayudándoles a entender, esto se hace a través de lectura de documentos, en que las tecnologías tienen aplicación prácticamente en todos los ODS. Esto se puede ver porque grandes empresas, cuando trabajan ya con los ODS, muchas de ellas son tecnológicas, con lo cual se ve que su implicación es directa. Y nosotros estamos formando profesionales para esas empresas, y para muchas otras, pero sobre todo para esas, por lo cual, esa relación es directa, tal cual. Pero hay que hacerla a ver. A partir de ahí, ¿qué se hace? Bueno, pues, el plan de propuesta lo que busca, sobre todo, es una propuesta de actuación sobre los niveles de N de ODS, ¿no? Dar a conocer los ODS, crear autoconciencia y conciencia de sensibilidad, y hacerles competencias y sostenibilidad al final, que es un poco lo que nos interesa. Sin tener asignaturas directas con la propia ODS, sí podemos dar esa formación de una forma bastante bastante clara y creo que bastante contundente. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, pues aquí tenemos un poco la estrategia que al final les estaríamos proponiendo a los profesores, a la titulación y al coordinador, a Luis Vicente, para implementar esto dentro de la propia titulación. Bueno, lo vamos a hacer, bueno, la formación ayuda a buscar asignaturas y profesores afines, perdón, disculpadme, seleccionar las sugerencias de adaptación también y en ayudar con las visitas o profesiones externo también, así como los trabajos de asignaturas, mostrar ejemplos. Incluir la relación de la profesión con el objetivo de los ODS, es decir, ver en casuísticas reales cómo se puede colaborar con los ODS. Y siempre que se puede intentar que se evalúen los ODS, que es lo más complejo. Cómo evaluar algo a lo que no estamos acostumbrados a realizar. Bueno, pues entonces lo que hacemos es un ejemplo tipo de una asignatura. Lo hago con asignaturas que he realizado yo, pero hay muchas de mi grado que se podrían realizar. Entonces, pues bueno, lo primero sería presentación de la asignatura. Esto es importante, es decir, que el alumno de repente, cuando se haga la presentación, no solo vea la temática, donde se situa la asignatura, sino que también entienda cuál es la relación que tiene la propia asignatura con los ODS. Eso es bastante importante e interesante, porque ya por lo pronto el alumno entiende que lo que está estudiando tiene una relación directa con ello. Después, se pueden hacer constantemente ejemplos prácticos de utilidad con los ODS. Son relativamente fáciles, porque muchas son aplicaciones generales de la tecnología. Entonces, podemos utilizar aplicaciones médicas, en nuestro caso, optimización de deportes, formación, es lo que aparece ahí en la CAVE. Es decir, diferentes temarios que teníamos o diferentes tipos de elementos relacionados directamente con los propios ODS. Y eso nos pasa prácticamente con todo el temario de las asignaturas. Y luego, además, las visitas y las charlas que vienen a hacer, muchas que vienen a clases, pues lo mismo. Muchas de ellas tienen relación directa con los ODS. Este año yo tengo visitas de BSH, tengo visitas también con Televisión Española, íbamos a visitar Telnet, un sector de examen, se hacen visitas anuales. Son empresas con las que se colabora habitualmente para hacer visitas que están muy involucrados en diferentes objetivos de la ODS, según sus necesidades y según también su mercado. Con lo cual, es explicar que la propia tecnología y las propias empresas y la propia gente que viene, tiene relación directa con los objetivos ODS. Que no estamos tan alejados y que se puede, dentro del trabajo y dentro de la profesión, colaborar con los objetivos de la ODS. Y luego, por último, también los trabajos de la asignatura. La verdad es que te sorprende. Yo tengo una asignatura en la cual les dejo a ellos elegir la temática. Siempre les pido que sean cosas que tengan que ver con los ODS. Y bueno, ellos van buscando diferentes ejemplos que les permiten colaborar con esa asignatura. Desde, por ejemplo, dónde está mi DODI, es un sistema móvil para encontrar diferentes. Lleva también un sistema con Arduino que te permite encontrar dispositivos perdidos. Pensando en gente que tiene mala memoria o que no sabe, o que tiene problemas de Alzheimer o lo que sea, que te permite encontrarlo. O el GeoHelper, que es una ayuda que lo que busca es que si una persona se encuentra o ve en una situación de peligro, que pueda ayudar. Todo está principalmente pensado para mujeres, pero está pensado en general para cualquier persona en exclusión, que le puedan ayudar. Así que son diferentes elementos que te permiten mejorar y al mismo tiempo ver claramente su relación directa con los ODS. Pero no solo eso, son productos que podrían ser también comercializables y vendibles. Es decir, se ve que al final no estamos tan lejos una cosa de otra. Por lo cual, se consigue frenar el círculo. La formación, los ODS y la propia creación de empresas o de nuevas aplicaciones que permitan mejorar a su vez a la propia sociedad. Y por lo mismo también, las propias prácticas, que es lo más complicado, porque las prácticas muchas veces las tenemos ya muy encasilladas. Pero es verdad que la mayoría de las prácticas, la propia tecnología en nuestro caso, es muy sencilla en relacionarla. Por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación o una práctica, voy a poner un caso extremo, que es estadística. Pero nuestros compañeros de estadística, Lola y Jesús, pues resulta que lo ponen con ejemplos que tienen que ver con los ODS. Entonces, al final, consigue sus propias prácticas, hacen ejercicios de estadística y al mismo tiempo lo que están haciendo es hacer ver claramente la relación de su asignatura con los ODS. Este es un ejemplo, pero podría poner varios más. Con lo cual, al final es con relativo poco esfuerzo, y es aquí donde más me ha sorprendido, con relativo poco esfuerzo es relativamente fácil hacerme los objetivos ODS a los alumnos. Cuesta esfuerzo, obviamente. La parte más compleja para mí es la docente, pero en mi caso, por ejemplo, con los trabajos, es muy sencillo ver esa relación. Bueno, y ese es el objetivo. Entonces, son ideas que estamos empezando a poner en marcha y que, bueno, esperamos que en algunos años, no sé, espero que no muchos, pero en algunos años pueda ser una realidad. Y esto mismo es aplicable, yo creo, a generar cualquier ingeniería de las que se dan en la INA o arquitectura. Y creo que nada más, nada más. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano, por tu presentación. Yo creo que el mensaje ha quedado muy claro. Es posible, no es tan difícil, no estamos tan lejos. Es lo que queríamos demostrar, ¿verdad?, con la estrategia del proyecto, que todo se relaciona, todo aporta, sea cual sea la disciplina, y que todos, en la medida de lo que podemos hacer, tenemos que hacerlo, porque el reto es muy grande y necesita de todos nosotros. Algunas cosas que quiero destacar son las que acabo de decir, que no estamos tan lejos, que es relativamente fácil, que es posible en una titulación de este tipo y que realmente necesitamos formar para promover cambios en la sociedad que son muy necesarios. Y esta área temática en la que tú has presentado el plan es fundamental para todo ello. No es que no tenga nada que ver, es que es fundamental. Sí, pero muchas veces la gente piensa que está muy alejada, es justo al contrario. Al final, como dices tú, darle la vuelta. Eso es lo que siempre hemos querido transmitir. No queremos que deis la vuelta a vuestras titulaciones. Están perfectas así, pero hay que establecer esa conexión. Si no somos conscientes de ello, no haremos nada, no haremos lo que tenemos que hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, esta primera ponencia es una presentación de lo que sería un plan global en el que se pueden enmarcar actuaciones más concretas como las que vienen a continuación. La siguiente ponente es Alicia Valero, también pues muy querida y admirada por mí. es una profesora de la escuela que además es una absoluta experta y comprometida con la sostenibilidad tanto dentro como fuera del aula y tenemos mucho que aprender de ella. Y nos va a mostrar el caso de lo que ella hace en una de sus asignaturas, que es una asignatura obligatoria, no es específica de sostenibilidad, pero nos va a demostrar que se puede en una asignatura concreta trabajar este asunto. Por lo cual ya le doy la palabra. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Mari y Beni. Bueno, y bueno, yo realmente soy la que te admiro a ti y a mucha gente de la que está aquí hoy en día porque realmente tenemos una labor muy importante y creo que aquí hay gente muy motivada y que entre todos pues podremos cambiar esto. Voy a compartir la pantalla. A ver. Si se puede decirme si lo veis. ¿Sí? Se ve pero ahora, sí. Ahora se ve perfecto, sí. Vale. Bueno, pues yo os voy a enseñar el ejemplo de cómo enseño o enseñaba porque este año justo no me ha tocado, pero bueno, al fin y al cabo aplico lo mismo a todas las asignaturas. Pues al caso de la termodinámica técnica. Y realmente esto es una reflexión que yo me he hecho, una reflexión casi de vida, ¿no? De que tenemos que enseñar y enseñar con ética. Porque si no enseñamos con ética, al final lo que creamos son auténticos mercenarios. Les decimos a nuestros alumnos, sois unos mercenarios porque al final, pues bueno, hacéis lo que os dicen sin plantearos cuáles son las consecuencias que tienen vuestras acciones, ¿no? Porque un ingeniero puede ser más destructivo que constructivo en muchos casos si no se aplican las cosas con ética. Entonces, en la asignatura que yo doy, que es, o que daba, que es termodinámica, pues yo creo que hay que hacer una reflexión muy importante porque tradicionalmente la asignatura de termodinámica, al menos una parte muy importante, estaba asociada a estudiar las centrales térmicas y muchas de ellas las de carbón, ¿no? Estamos muy, en Aragón, estábamos muy íntimamente ligados a la minería del carbón y a las plantas, digamos, de producción como la de Andorra y otras, ¿no? Y claro, esto desde luego tiene que cambiar y se nos viene un horizonte a los termodinámicos y a los que, yo no tanto, pero que trabajan en motores térmicos, es decir, pues cómo vamos a, digamos, a continuar cuando nuestro estudio, nuestro objeto de estudios está viniendo abajo, ¿no? Y es que realmente la termodinámica es mucho más que las centrales térmicas y que los motores de combustión, ¿no? Porque la termodinámica nos permite entender el desarrollo y la evolución de los procesos físicos, naturales y antropogénicos, establecer los límites naturales, cuantificar los recursos y su degradación, optimizar los procesos y hacer un uso sostenible de los recursos. En definitiva, termodinámica para la sostenibilidad, con un lema que es ciencia con conciencia, ya que los principios termodinámicos juegan un papel esencial en la cuantificación del impacto del ser humano sobre los recursos humanos y sobre el medio ambiente. Y entonces, bueno, pues la asignatura, igual que ha explicado Emiliano, y también motivada por esa iniciativa de Maribén y de vamos a incorporar los ODS en nuestras asignaturas, pues la idea era simplemente ligar y en línea con ese lema de ciencia con conciencia, ligar los ODS a los contenidos de la asignatura. Y, pues, por ejemplo, aquí vemos que la asignatura, después de hacer esa reflexión que ha explicado Emiliano, pues, por ejemplo, la asignatura 12, perdón, la asignatura de termodinámica está muy relacionada con lo de ese 12 de producción y consumo responsable, ¿no? Con sus metas correspondientes, el tema en cuestión y cómo lo íbamos a abordar. Y os voy a explicar, entrando en detalle, en una clase, yo creo que es la mejor forma es explicaros cómo doy yo una clase, en la que, pues, bueno, trato de combinar diversas metodologías docentes que entiendo que esto lo hacemos todos, una lección magistral, ejercicios prácticos, seminarios, realización de ejercicios tutoriales y tutorados y atención tutorial, pero todo siempre ligado a los ODS. Entonces, en la, digamos, en lo que es la lección magistral, la estructura que yo planteo y que hago es primero un repaso de la clase anterior y los objetivos de la siguiente, el desarrollo y un cierre, una síntesis de lo visto y reflexión final. Entonces, tanto en el warming up como en el cierre especialmente, siempre ligo el tema a lo de ese en concreto y en la reflexión final lo mismo, ¿no? y obviamente en el desarrollo la idea es aplicar, bueno, explicar el temario y utilizar siempre herramientas didácticas de apoyo pues para que puedan ver, puedan tocar, tengan experiencias en clase e incluso como tenemos poca disponibilidad digamos de, pues de, de tecnologías, etcétera, pues vemos vídeos en YouTube de corta duración por lo menos para que vean pues cosas, casos reales, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que hago con ellos que les gusta bastante es, les pongo, como he dicho, vídeos y una de las cosas que les pongo es un día, pues cerramos las persianas y les pongo una, una canción, una canción de Muse que es un grupo que a mí me gusta que es sobre el, el segundo principio de la termodinámica, ¿vale? Entonces, en este grupo de rock desgranamos muy bien cuáles son la, es la letra de, de esa, pues de esa, de esa canción, la canción Unsustainable y entonces precisamente aquí se puede ver pues bueno, el problema de que si seguimos por esta senda destruiremos todos los recursos, que esto está asociado con el segundo principio de la termodinámica, con el concepto de exergía y entonces de esa forma trato de conectarles aunque quizá el rock no sea ahora el último hit, ¿no? Pero por lo menos trato de conectarles a ellos con la música, con la sostenibilidad y también con el temario, ¿no? Y también, bueno, pues se proponen siempre ejercicios para comprender los problemas relacionados con la energía, con la destrucción de los recursos, con la contaminación o con el cambio climático, fomentando la creatividad, haciendo ejercicios de diseño de diseño y final abierto, trabajo en equipo y sobre todo que reflexionen sobre los problemas ambientales. Al fin y al cabo lo que nos dice el espacio superior de que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, en la clase de análisis exergético, que es la que voy a explicar muy rápido ahora, no la voy a dar obviamente, pero bueno, les muestro el programa, les hablo sobre los objetivos del tema y ya los ligó con él los ODS. Entonces, aquí vemos que en este tema vamos a hablar del consumo exponencial de los recursos energéticos, de los recursos fósiles limitados y del cambio climático y de que debemos optimizar estos recursos y que esto está relacionado con los ODS 7, 9, 12 y 13. Bueno, entonces les explico, les digo qué fuente de energía escogeríais, energía eléctrica o térmica, ¿no? O cuál recurso, una cascada, agua pura en una cascada del monte o agua de mar, ¿no? O qué recurso, un mineral concentrado o la, digamos, extraer de las propias piedras. Entonces, de esa forma les hago reflexionar sobre el concepto de exergía, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad para realizar trabajo hoy dentro de 30 años y dentro de 50 años, ¿no? El tema de que, bueno, pues estamos sometidos a las leyes de la termodinámica, que hoy somos más viejos que ayer y que somos más jóvenes que mañana y que nunca vamos a ser tan jóvenes como hoy. Y que, bueno, pues que al fin y al cabo esto es una ley que tenemos que seguir y que tenemos que optimizar nuestro tiempo lo mejor posible, ¿no? Pero con, digamos, sabiendo cuáles son nuestros límites y que la degradación química nos lleva a ser una máquina menos eficiente en la conversión de esa energía, ¿no? Y del alimento en trabajo y que cuando alcanzamos el equilibrio termodinámico con el ambiente, que es el equilibrio térmico, mecánico y químico, alcanzamos el estado muerto perdiendo toda la exergía y perdiendo todo ese potencial, ¿no? Entonces, algunas de las actividades que hacemos en el aula es hablar de irreversibilidades, ¿no? Cómo tratar de que ese camino hacia la degradación pues sea lo menos abrupto posible y entonces hablo de que los ingenieros somos Sherlock Holmes, que tenemos que ir a la caza de irreversibilidades y entonces les digo, pues vamos a buscar irreversibilidades en el aula, ¿no? De irreversibilidades térmicas, mecánicas y químicas. Les hablo del sol, que es la fuente mayor de irreversibilidades, pero a su vez la mayor fuente de generar vida y de regenerar y que sean conscientes de que cuanto, cuantas más, digamos que, cuanto mayor sea el gradiente que existe entre nuestro sistema y el equilibrio, aumenta mucho la capacidad de generar irreversibilidades y en definitiva la degradación. Es decir, hay muchas oportunidades, pero también lo que tienen que tener en cuenta es que minimizar irreversibilidades es un factor clave para alcanzar buenas eficiencias en el uso de la energía y de los recursos en general, ¿no? Y bueno, también les hacemos ejercicios para determinar cuál es el coste de esa destrucción, de esas irreversibilidades a través de ejemplos y no se trata de, digamos, de cambiar el temario como decía Emiliano, sino simplemente con ejercicios que ya son conocidos y cotidianos como una bomba de calor, ¿no? Pues estudiar, ir un pasito más y decir, vale, ya hemos calculado la entropía o la exergía asociada, ahora vamos a calcular el coste asociado a esas irreversibilidades, el coste en términos económicos y el coste en términos, por ejemplo, de emisiones de CO2 y de destrucción ambiental. Y también, otro ejemplo, ¿qué es más eficiente? ¿Un radiador eléctrico o una bomba de calor? Que ahora, pues muchos de nosotros estamos planteándonos cómo escapar del gas, ¿no? Bueno, pues ejercicios que ellos puedan aplicar también a su cotidianeidad, ¿no? Y les hablo de nuevo del coste de las pérdidas, que al fin y al cabo, cuando tú calientas tu casa y cuando tú emites, bueno, tienes un flujo de calor que sale por la chimenea, al fin y al cabo, ese calor realmente son como billetes que están saliendo por la chimenea, ¿no? Porque es una, por el hecho de estar en desequilibrio con el ambiente, tiene todavía capacidad de realizar un efecto útil y eso se traduce pues que el combustible no lo estamos empleando de forma eficiente. Y luego les hago un resumen del tema, al final, de nuevo, pues para que puedan entenderlo con ejemplos, también cotidianos y simpáticos, ¿no? Y les hablo que la exergía es una medida de la distinción, una medida de la distinción porque cuanto más te distingues respecto del ambiente, ¿no? Cuanto más alta esté una cascada respecto del nivel cero del mar, más capacidad tiene y hasta Blancanieves tiene mucha exergía, pero no porque sea hermosa, sino porque es hermosa porque se rodea de siete feos enanitos, ¿no? Entonces les hago un resumen final del tema con las fórmulas más, bueno, que tienen que recordar o, bueno, ni siquiera porque yo les hago llevar todo lo que quieran, ¿no? Pero por lo menos lo más, las fórmulas más relevantes que hemos ido viendo a lo largo del tema, las referencias donde pueden encontrar toda esta información, ejercicios recomendados y sobre todo, además de los ejercicios puros y duros matemáticos, les propongo cuestiones para reflexionar, cuestiones para reflexionar que están siempre muy relacionadas con, pues con, que hagan unos cálculos y que luego eso lo vinculen a, pues a la sostenibilidad en general, ¿no? Y finalmente acabo con el mensaje del tema y un avance del próximo. En este caso, bueno, pues les explico que pasamos en temas anteriores de la entropía generada del segundo principio que simplemente damos el salto añadiendo pues la temperatura al concepto de irreversibilidad y la exergia destruida, pero que esa irreversibilidad, exergia, que es un término así un poco extraño, ¿no? Para muchos que son términos de energía, si nosotros lo multiplicamos por las horas tenemos un coste, un coste que se puede medir en euros, en euros al año y eso son el coste de las pérdidas exergéticas, el coste por hacer las cosas mal, no de una forma eficiente y ese coste exergético monetario al final realmente lo que lleva asociado es una destrucción planetaria, son irreversibilidades internas y externas que toda acción que hacemos y encima si la hacemos mal peor tiene asociado digamos un coste en términos de recursos naturales y bueno ya les les presento un avance del tema siguiente en el cual nos meteríamos precisamente con cuál es el coste en términos de recursos que tiene esa destrucción digamos de exergía, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar de cómo planteo yo esta asignatura y en general bueno, pues es la tónica que suelo aplicar para el resto de asignaturas muchas gracias Muchas gracias Alicia la verdad es que pues una vez más aprendo aprendo de ti estoy aprendiendo un montón en estas jornadas y yo creo que ha quedado patente como en una asignatura se puede hacer pedagogía para la sostenibilidad de forma impactante yo creo que consigues todo lo que lo que pretendemos abrir los ojos en primer lugar hacerlos conscientes demostrarles que motivarles concienciarles y demostrarles que están capacitados para actuar y que es importante que lo hagan la verdad es que bueno, pues me encantaría ir a tus clases espero que me dejes ir alguna y seguir aprendiendo de esta manera bueno el tema de ponerles la canción también me parece un acierto trabajar con las emociones para que el aprendizaje sea más interiorizado y bueno pues tomamos buena nota de tu buen hacer muchísimas gracias Alicia y bueno vamos a seguir avanzando con la mesa recuerda a los asistentes que podréis plantear vuestras preguntas a través de la utilidad de preguntas y respuestas y bueno pues al final de la sesión os atenderemos bueno a continuación vamos con con otra ponencia que también nos demuestra que es posible que la sostenibilidad está en todo y que también se puede trabajar en una asignatura básica como son las matemáticas este área desde luego en esto y en otros temas se ha puesto las pilas igual que el área de estadística aunque no participa en la ponencia pero también ha hecho algo parecido y nos ha demostrado que se puede que se puede desde una asignatura básica también formar y motivar y concientiar por la sostenibilidad el ponente es Pablo Díaz que bueno que no está no puede estar presente es el coordinador del proyecto de innovación docente que ha articulado todo este trabajo y a cambio lo que nos ha preparado es un vídeo que voy a presentar ahora y uno de sus compañeros del proyecto de innovación docente que es Sergio Serrano va a estar aquí para atender a las preguntas que puedan surgir en relación a esta ponencia entonces bueno voy a proyectar el vídeo a ver si lo hago bien si hay algún problema me indicáis espera que tengo que hacer la presentación de pantalla voy a hacerlo bien compartir pantalla estáis viendo el vídeo si se ve bueno ahora lo voy a poner en marcha decidme si hay cualquier problema de sonido me lo decís buenos días a todos soy Pablo Díaz coordinador de este proyecto de innovación docente que voy a presentar antes de nada me gustaría agradecer a Esmeralda y a Maribeni como organizadoras de estas jornadas la oportunidad para presentar este TIRUD en el que trabajamos el año pasado con sus profesores del departamento de Matemática vivimos en una realidad socioeconómica medioambiental cambiante e inestable cada día más y los objetivos de desarrollo sostenible son una teoría franciante en este escenario la universidad tiene algo que decir como agente educador es responsable de allanar el camino para la consecución de las distintas metas y objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado en la agenda 2020 este papel protagonista de la universidad está especialmente enfatizado en el nuevo real decreto 822-2021 que regula las enseñanzas universitarias en este contexto surge la idea con la que arranca el proyecto que se podría resumir con la pregunta ¿qué se puede hacer desde la enseñanza de las asignaturas de Matemáticas en los grados de Ingeniería y Arquitectura o en concreto en los grados impartidos en la INA y en la EU para contribuir a la consecución de los ODS por esa pregunta en mente nos pusimos a trabajar los profesores del Departamento de Matemática Aplicada como digo que veis aquí listados las asignaturas de Matemáticas implicadas en este proyecto son cálculo álgebra y ecuaciones diferenciales que se imparten en los distintos grados de Ingeniería y Arquitectura en la INA y en la EU tras varias reuniones durante el objetivo que nos fijamos fue la concienciación del alumnado y los diferentes aspectos de los ODS a través de los problemas de clase para llevar a cabo este cometido acordamos crear o recopilar material y arte en este caso problemas de las distintas asignaturas citadas en los que el contexto tuviera que ver con algún objetivo o meta de los ODS el resultado del proyecto es un documento que recoge 14 problemas resueltos y contextualizados en los ODS de los que gran parte son el criador digital el documento o libro de problemas se ha puesto a disposición del resto de los profesores en el repositorio Zaguan de la universidad en el link que veis aquí como veréis ahora os lo mostraré el trabajo es ampliable ya que en un futuro se puede ingresar esta colección con nuevas aportaciones usando las plantillas y la mano bueno esta es la portada del documento que hemos llamado un problema resueltos de algebra cálculo y líneas diferenciales relacionadas con el S aquí veis el índice como veis hemos listado los problemas en distintas secciones correspondientes a las asistentes la idea es que el material sea de fácil acceso a todos los profesores que imparten cualquiera de las asistentes y que se han interesado se utilizar como ejemplo de problema os presento el primero de ellos vientos de cálculo como veis en las distintas secciones del problema especificamos la asignatura el tema la fuente en este caso es un problema original que haado con Iván y Jorge la relación que el problema tiene con los ODF el enunciado y por supuesto la resolución detallada en este caso se trata de un problema de cálculo multivariable en el que se utiliza el concepto de gradiente para optimizar el rendimiento de los molinos de viento en una módula bueno todos los problemas comparten la misma sección fijada en una plantilla como una plantilla que como digo servirá para duras ampliaciones del proyecto muchas gracias voy a ver a ver si consigo salir de esta pantalla bueno dejo de compartir pues muchas gracias a Pablo desde aquí y a todo su equipo bueno se me ha olvidado deciros anteriormente que además de ser el coordinador del PIDU es el subdirector de infraestructuras y sostenibilidad precisamente en la escuela politécnica de Peruel si no me equivoco por lo cual también desde esa posición él está pues bastante motivado y trabajando por todos estos temas bueno pues como veis es un ejemplo de que en una asignatura que podíamos pensar en principio que no tenía nada que ver yo recuerdo cuando iniciamos la cumplimentación de las fichas de ODS pues la mayor parte de los profesores de las asignaturas básicas consideraron y así lo vimos en un principio correcto que no tenía una relación directa y por tanto pues que se quedaba un poco esto como aparte pero se ha ido viendo con esta iniciativa y otras de otros departamentos que esto no es así que es posible trabajar también en una asignatura básica a través de los ejemplos quiero aprovechar también para agradecer su generosidad porque ese documento está disponible también en la web de la EINA en la pestaña de los ODS y que bueno queda a disposición y es de lo que se trata a la disposición de todo aquel que quiera utilizarlo en su asignatura o inspirarse en ello para hacer cosas parecidas bueno pues desde aquí pues agradecemos mucho vuestro trabajo y lo destacamos y como he dicho anteriormente pues ya dejamos las preguntas para el final y ahora vamos a pasar a otra ponencia con otra ponente también de lujo que es compañera nuestra además de pues de otras responsabilidades que tiene dentro de la Universidad de Zaragoza y que nos va a mostrar que es posible trabajar ese ODS que se nos hace tan importante pero tan difícil de aplicar en el día a día de nuestras asignaturas entonces ella nos va a mostrar que eso no es así y que puede ser de hecho en los resultados globales del pie que mostré ayer se vio que una de las principales deficiencias ya comentamos no se trata de que estén presentes todos los ODS ni mucho menos tenemos algunos que son más relacionados con nuestras temáticas pero sí que hay algunos que son estratégicos que no deben de faltar como entendemos el ODS 13 ya hemos hablado de ello y el ODS 5 ya que este centro está muy comprometido con ello hay una comisión específica para ello y consideramos que es muy importante entonces vamos a dar paso a la ponencia de María Villarroya que se titula ODS 5 igualdad de género por dónde empezar para incluirlo en las asignaturas y títulos de la EINA y de lo que seguro vamos a aprender y vamos a ver que no va a ser tan difícil hacerlo muchas gracias María por tu tiempo y por estar aquí con nosotros bueno muchas gracias por organizar las jornadas y por bueno pues por tratar en detalle los ODS y en particular por darme la oportunidad de contaros un poquito por dónde empezar para incluir el ODS 5 que es el ODS de conseguir la igualdad de género entre hombres y mujeres no traigo una presentación porque yo creo que lo que quiero es intentar dar unas pinceladas que es lo único que voy a poder hacer en estos 10 minutos de tiempo que me habéis asignado y que creo que debo cumplir voy a dar unas pinceladas de ver qué es lo que podemos hacer para conseguir la igualdad de género de forma transversal hay que tener en cuenta que ya en el año 2007 cuando se aprobó la ley la LOMLO la ley de universidades que ha estado en vigor bueno que está en vigor ahora se solicitaba que se incluyera la perspectiva de género en todas aquellas titulaciones y asignaturas en que procediese el término es en que proceda es lo que tal y como está redactado no es en que proceda si pensamos que la ingeniería en el concepto más amplio es el uso de la técnica y el ingenio para resolver problemas que tiene la sociedad dado que la sociedad está formada por hombres y mujeres en una representación en torno al 50% tenemos que pensar que quienes van a hacer uso de esa ingeniería van a ser hombres y mujeres por lo tanto tendemos que ver cómo hacerlo cómo ser conscientes de la diversidad que hay en la sociedad y que todo aquello que se desarrolle sea bueno tanto para ellas como para ellos yo creo que cuando planteamos las asignaturas estoy hablando en una cámara en una pantalla y lo tengo en otra cuando nos planteamos las asignaturas y cuando nos planteamos cualquier contenido podemos decir bueno mi asignatura no aplica hay dos formas de que aplique y podemos aplicar la inclusión de la igualdad de género ¿vale? una forma es en cómo nos comportamos y en cómo nos dirigimos a nuestro alumnado y qué tipo de actividades hacemos para que todo nuestro alumnado se sienta integrado y otra forma otra otra vía en la que hay que incluir es en los contenidos y en las actividades en los propiamente dicha es decir y en el aprendizaje no de nuestro alumnado quiero diferenciar esto un poco porque hay algunas cosas que son muy comunes y que valen para cualquier asignatura y hay otras cosas pues que en algunas asignaturas hay que hacer un hincapié mayor y en otras asignaturas pues quizá eso es más difícil porque como ya sabemos desde lo que todo lo que estamos aprendiendo de la inclusión de la perspectiva de género en la investigación los proyectos de investigación desde hace unas pocas convocatorias tanto a nivel autonómica como nacional como internacional nos exigen incluir el impacto de género y este impacto de género permite excluir algunas áreas de conocimiento muy específicas en el contenido pero no en la forma de hacer las cosas entonces ¿por qué es todavía necesario hablar de igualdad de género y por qué todavía es necesario incluirlo de forma explícita porque si no si lo dejamos diluido no vamos a hacer cambiar la sociedad y no vamos a conseguir nuestro objetivo que es la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible quiero remarcar que cuando el orden de los objetivos de desarrollo sostenible no es un orden aleatorio y el de igualdad es el objetivo 5 es decir es un orden es un objetivo muy prioritario justo después de la educación de calidad estamos en el mundo lejos de conseguir la igualdad de género real las mismas oportunidades sabemos países donde desgraciadamente tenemos estudiantes que por el hecho de ser mujeres ya no pueden ir a la universidad cuando hace unos años podían pues todavía va peor y eso está ocurriendo y entonces tenemos derechos fundamentales que en algunas partes del mundo las mujeres no pueden no pueden no tienen esa no los tienen y que afortunadamente sí que tenemos la igualdad la igualdad legal en nuestro país existe desde hace muchísimos años tenemos además leyes que nos permiten incluir medidas específicas las llamadas medidas de acción positiva para para superar esas desigualdades que ya existen y en nuestro caso concreto podemos decir que las alumnas que tenemos en la escuela han tenido una igualdad de oportunidades para llegar a Tiki no es objeto de esta ponencia y no voy a hablar de ello por qué no llegan todas aquí por qué no llegan a todas o por qué llegan muchas menos mujeres en ingeniería que hombres creo que creo que que bueno pues que esto viene de la sociedad en la que vivimos y de muchas desigualdades que todavía se siguen dando y podríamos hablar de muchas acciones que podemos hacer para conseguirlo que haya más mujeres pero pero no es el objeto de esta de esta mesa redonda y como el tiempo es limitado pues no no voy a hacer hincapié en ello entonces qué hacemos con las que están en las aulas en muchas de nuestras aulas lo que tenemos es una distribución desequilibrada donde las alumnas son una minoría podríamos pensar que les estamos dando un trato igual os tengo que decir que desgraciadamente no es así hace creo que fueron cuatro años organizamos una mesa redonda sobre en torno al 8 de marzo no fue el día 8 porque el día 8 me parece que era festivo o no lectivo en cualquier caso y organizamos una mesa redonda en la que varias personas hablábamos de mujeres de ingeniería y en concreto de desigualdades y en esas sesiones contamos también con la presencia del presidente de hombres por la igualdad en aquel momento en Aragón que era José María Galdo que es docente de centros de mayores y él puso de manifiesto en aquella mesa dice yo creía que daba un trato igual a mis alumnos que a mis alumnas porque estoy muy concienciado y después de grabarme tres sesiones he descubierto que no es así y por qué no es así y por qué estamos dando un trato distinto y en qué consiste ese trato distinto pues esa tradición de tantos años ese de que nos falten muchos referentes de que inconscientemente valoramos desigual por lo con tanto menos el talento y las actividades y los resultados que tienen las mujeres nos hacen que nuestros comportamientos no lo hagamos igual y no lo hacemos igual en la respuesta que damos a nuestras alumnas frente a nuestros alumnos y no lo que son más cortas más directas la pregunta concreta sin extender la respuesta y con menos con sensación ellas perciben que sensación de menos atención en aquel caso en aquel caso y como no es docente de la escuela creo que se puede decir en aquel caso lo que nos dijo este compañero este profesor de otro nivel educativo pero manifestaba esto manifestaba que pues que las respuestas eran más cortas que les hacía menos caso y en un caso concreto a una de las alumnas le contestaba escribiendo en la pizarra es decir sin mirarle siquiera suena digamos suena extraño el hacer esto suena extraño que esto nos esté ocurriendo suena extraño que lo estemos ocurriendo en la diversidad que creemos que tratamos exactamente igual por eso quería dedicarle unos minutos a que lo reflexionemos a que reflexionemos qué es lo que nos está pasando creo que sabéis que en el año 2018 un grupo de profesoras de la escuela hicimos una encuesta a las alumnas a las alumnas contestaron 250 y 4 casi el 25% de las alumnas que en ese momento estaban matriculadas lo curioso es que se mandó la encuesta y contestaron muy rápidamente vale en esa encuesta que como son bueno pues no no tenemos los datos que sean suficientemente estadísticamente representativos por la diversidad de las pocas alumnas que tenemos pero lo que veíamos es que el 40% decían que se habían sentido discriminadas en la en la en la escuela por comportamientos como los que he comentado o porque hay quienes hacen comportamientos más explícitos y eso es violencia directamente cuando les dicen que qué hacen en ingeniería siendo mujeres o que o que la ingeniería no es para mujeres esto fue hace poquitos años entonces me temo que algunas de nuestras alumnas todavía sufren estos comportamientos entonces creo que tenemos que hacer una reflexión en cómo estamos haciendo las cosas cómo hacemos que se participe en el aula para que tengan la igual oportunidad de liderazgo que tengan las alumnas igual oportunidad de de hablar iguales tiempos en cuando hacen una ponencia cuando hacen una presentación el otro día en una de las sesiones en las que yo estaba en un hablaban de te han dado cierto tiempo para hablar pues tienes que cumplir ese tiempo entonces me estoy pasando del tiempo que tenía asignado casi y quería quería que me diría quería pasar a la segunda parte ¿no? a que primero reflexionemos cómo nos comportamos reflexionemos el tiempo que les damos reflexionemos el espacio que les damos tened en cuenta que las voces de las mujeres de las chicas normalmente son más bajas hoy se les oye menos cuando decedamos las palabras ellas respetarán probablemente más que ellos su turno eso hay que es cuestión de equidad y si tenemos un tiempo tenemos que ser generosos con el resto y tenerle la igualdad de oportunidades y que tengan el mismo tiempo y respecto a los contenidos va a haber muchos casos en los que lo que enseñemos vaya dirigido a personas pues ahí seguro que hay que incluir la perspectiva de género y cómo se utilizan las cosas para mujeres y para hombres y una vez que incorporamos que se utilizan para mujeres y para hombres lo haremos también para otros colectivos es decir no personas mayores personas más jóvenes personas con otras necesidades personas con otras de otras culturas y entonces reflexionaremos por ahí claro que hay asignaturas como una de las que yo imparto que es hardware puro y la ruta de datos de un procesador que podríamos pensar no hay contenidos bueno podemos incluir cosas podemos incluir primero referencias libros en los que también hay autoras los libros que utilicemos las bibliografías que recomendemos también hay autoras cuando hablemos de hitos importantes que han sido descubiertos o por otras personas seguro que hay algunos que hay mujeres menos si hay menos pero las hay y hay que buscarlos y luego podemos hacer guiños bueno pues uno de los guiños es vamos a trabajar por la igualdad pues la contraseña de nuestra asignatura incluye en el Moodle pues incluye a tanto a Ada Byron como a Charles Babass porque se trabajaban en 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 igualdad entonces creo que lo primero que hay que hacer para incluir la perspectiva de género en nuestras asignaturas es reflexionar segundo hay que formarse desde el CIFICE ahora se incluyen cursos cursos como para incluir la perspectiva de género en las guías docentes el ministerio también tiene online mucho material y recomiendo también los materiales que están elaborados que son estupendos desde Galicia las universidades gallegas han incluido han elaborado una serie de materiales entonces creo que hay que sensibilizar formarse y hacerlo poco a poco y esto es todo por mi parte Pues muchísimas gracias María por mostrarnos y abrirnos los ojos una vez más a cosas que quizás nos pasan desapercibidas o pensamos que no suceden y suceden de las cosas que has dicho hay una que también se dijo algo parecido ayer en una de las mesas y es que a mí me impactó mucho no somos conscientes igual los profesores y profesoras que somos unos referentes muy importantes para nuestros estudiantes no por tanto por lo que les contamos sino por nuestra actitud nuestra predisposición el compromiso que les transmitimos y ahí es pues como tú has dicho es lo primero quizás en lo que tenemos que ser consecuentes para eso también pues como tú bien dices tenemos que formarnos muchas veces no lo hacemos bien porque no sabemos que no lo estamos haciendo bien entonces ahí es donde pues como tú bien has dicho necesitamos formación y pautas concretas y luego también has nombrado pequeñas acciones como pueden ser referencias bibliográficas busca para este trabajo también a ver pues lo que lo que han hecho las mujeres en esta área que hay y esto lo ligo con una cosa que me dijo todos los ponentes de esta mesa Emiliano que ya no está hablando de esto de la igualdad que a veces no comprendemos el alcance que tiene todo esto y la repercusión no solamente por el hecho de que todos hombres y mujeres tengamos acceso a los mismos derechos sino por nuestro papel en todo esto en estos retos globales de los que estamos hablando se necesitan todos los enfoques todas las ideas todos los puntos de vista y en muchas cosas somos iguales en otras tenemos enfoques distintos hombres y mujeres o bueno yo tampoco sé muy bien cómo denominarlo para hacerlo bien y tenemos que escucharnos todos esa es quizá la clave también escuchar las ideas no podemos desperdiciar un solo enfoque una sola idea son distintas pero son todas igual de importantes y hay que considerarlas y no podemos desperdiciarlas eso es algo importante luego también yo bueno como ya con esto terminamos las ponencias iniciaríamos el turno de preguntas si me permitís pues le quiero plantear una cosa a María en relación a la formación para el ODS 5 y la implantación en las asignaturas que en las fichas en esa reflexión que hicimos de los ODS y precisamente en vuestras titulaciones sí que salieron cosas muy aplicables que se pueden hacer de forma sencilla y que bueno pues ya las recopilaremos para estar a nuestra disposición pero sí que he observado también de cara a la formación para el mercado laboral en el mercado laboral también existe demanda de formación en este sentido porque en las empresas tienen que hacer ya planes de igualdad entonces nuestros igual que tienen que hacer planes de sostenibilidad en eso pues parece que hay asignaturas específicas en las que estamos formando pero con relación a esto quizá nuestros egresados y egresadas pues aterricen si les cae esa responsabilidad no sepan muy bien por dónde empezar entonces quizá ¿qué te parece a ti en alguna asignatura? igual habría que poner un poquito de esto igual que ponemos pues cómo hacer un informe de sostenibilidad una autorización ambiental integrada cosas de este tipo puesto que ahora esto creo que es obligatorio en todas las empresas o lo va a ser algunos conocidos míos me lo han dicho tenemos que hacer planes de igualdad y no sabemos muy bien cómo abordarlos entonces quizá sería un contenido a lo mejor específico ¿te parece? Bueno a ver la elaboración de un plan de igualdad de una empresa es un yo lo digo porque he estado trabajando durante mucho tiempo en la elaboración del primer plan de igualdad de la Universidad de Zaragoza para lo cual me tuve que formar mucho porque además no se sabía qué es lo que tenía que incluir el plan y cómo se tenía que hacer porque eran los primeros hace unos cuantos años es una parte de la gestión de la empresa y hay que incluirlo en la dinámica de su empresa entonces yo creo que sí que desde la gestión de la empresa desde la parte de organización de empresa va a haber que hacer planes de igualdad entiendo que en posiciones técnicas van a ser las personas responsables de la elaboración de este plan son personas más en gestión más en recursos humanos quienes tienen este trabajo que hacer este trabajo hasta hace poco era obligatorio solo para empresas de un determinado tamaño y no sigo la evolución en detalle de la legislación pero se va a hacer obligatorio para todas ellas entonces creo que es importante pero también es importante que se haga esa formación en la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos porque cuando nuestro alumnado ya finalice y tenga que desarrollar distintos proyectos probablemente en muchos casos si participen en proyectos de innovación y esos proyectos de innovación con cierta financiación o con algún en caso de que no haya financiación directa con préstamos tanto de la Unión Europea como pueden ser los ministerios como puede ser CDETI etcétera van a exigir la incorporación de estos de esta perspectiva de género esta perspectiva de género como digo que tiene dos patas lo que se va a hacer y lo que no se va y lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y cómo se va a gestionar y el objeto en sí que se vaya a desarrollar o el producto el producto que sea el sentido más amplio entonces sí que deberíamos formar incluso incluso deberíamos incluirlo en los trabajos finales que se haga una evaluación igual que hacemos la evaluación de todos los ODS pues ver cómo se hace la parte de la perspectiva de género es una cosa es importante es importante que en algunos casos se pueda incorporar Muy bien pues al hilo de lo que has dicho ayer precisamente estuve por la tarde en el foro del Instituto de Ingeniería Español en el que participamos con relación al tema de competencias transversales y calidad en las titulaciones entonces en la Universidad Politécnica de Madrid creo que es con relación al Máster de Ingeniería Industrial sí que le estaban dando un cambio con la excusa de la adaptación al Real Decreto y entre otras cosas dijeron que sí que iban a implantar que en todos los TCGs hubiera una relación un análisis del impacto social ambiental y económico del proyecto y en los TCM además se iba a pedir una reflexión con relación pues a a todo esto a los ODS al impacto y a los ODS y en particular al tema también de género de perspectiva de género o sea que es una cosa que ya pues o sea que si lo vamos a exigir tendremos que formar primero claro creo que eso es creo que eso es importante efectivamente y que dispongamos el profesorado de alguna guía porque ahí seguimos un poquito perdidos acerca de qué cositas podemos hacer y cómo podemos hacerlo para hacerlo bien que como tú has dicho pues hay material y supongo que el FICICI también estará pues elaborando un proyecto de cursos y algún tipo de guía para que lo podamos aterrizar en nuestras asignaturas bueno pues queda inicio del turno de preguntas vamos bastante bien la siguiente mesa es a las 12 por lo cual tenemos tenemos tiempo para hablar y para emitir comentarios preguntas recordad que los asistentes tenéis que hacerlo a través de la utilidad de preguntas y respuestas y los que tenéis enlace de panelista podéis hacerlo de viva podéis levantar la mano y daremos turno para hablar aprovechad ya que los tenemos aquí a estos magníficos ponentes bueno uno de ellos ha tenido que ir Emiliano porque tenía clase lo siente pero bueno tenemos al resto ¿queréis comentar alguna cosa? aprovechad no veo ninguna pregunta anímense los asistentes los ponentes os podéis preguntar entre vosotros también podéis comentar quiero también pues mientras os decidís hacer preguntas recalcar que ha salido en alguna ponencia por ejemplo en la de Pablo creo que tú también María lo has comentado tenemos ese famoso Real Decreto 822 que tenemos que implica que tenemos que hacer un cambio en nuestros títulos en nuestras memorias de verificación incluir una serie de cosas en todos los títulos ya es la sostenibilidad y la igualdad los principios democráticos todo eso pues tiene que estar en todos los títulos tiene que implantarse de forma bueno viene no de los primeros artículos y incluso hay que hay que buscar la forma de evaluarlo y de comprobar que esa formación se da entonces pues ahí está todo nuestro trabajo esperemos que nos que nos venga bien para llevar a cabo esta adaptación ¿Alguna pregunta? Sergio Serrano como representante del PIDUZ que coordinaba Pablo ¿Quieres añadir algún comentario al trabajo que habéis realizado que es súper interesante y que a la vez es sencillo y aplicable replicable comentar algún como lo habéis hecho algún ejemplo como no sé como surgió esta idea bueno la verdad es que como Pablo comentaba en el vídeo fue la necesidad de juntarnos y decir que podemos hacer desde el departamento en nuestras asignaturas que inicialmente como tú decías Maribeni pues la primera reacción es bueno yo es que con asignaturas de matemáticas del primer cuatrimestre a ver qué hago ¿no? y la primera reacción fue era bueno nos quedamos un poco allá al margen pero bueno de esto empiezas a darle vueltas porque consideras que algo hay que hacer desde cualquier línea y bueno pues fue empezar a darle vueltas mirar materiales que había que hay otros materiales en internet ¿vale? algunos de ellos el problema que veíamos era que a veces estaban como excesivamente abiertos y requería un trabajo posterior del profesorado a la hora de utilizar entonces la idea que queríamos conseguir era pues que ese material estuviese ya preparado para que pues otros otros profesores que profesoras que que no fueran necesariamente los que integrábamos en el grupo del proyecto pues que lo pudieran utilizar sin gran esfuerzo para que eso motivase a que hubiese más gente que lo que lo pudiera empezar a usar con idea de que bueno pues a base de usar pues a la gente se le puedan ocurrir otras ideas ¿vale? yo creo que ahí también vamos a a a jugar con con otro con el otro pie en el que estamos principalmente involucrados el de la formación matemática porque gracias a la generosidad del resto del profesorado que está preparando ejemplos en sus asignaturas en las que usan las matemáticas que las asignaturas de formación básica pues se 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 imparte pues gracias a esos ejemplos yo creo que se nos van a cubrir más ideas para ir haciendo que que el material que hemos creado en el año anterior a través del proyecto de innovación pues vaya vaya creciendo ¿no? y y bueno pues evidentemente pues está lo hemos puesto a disposición de todo el profesor del departamento pero que si alguien de otros departamentos pues considera que le puede ser de de utilidad pues está disponible y si alguien quiere incluso las fuentes para modificar etcétera pues es cuestión de que se pongan en contacto con cualquiera de nosotros y encantados de colaborar con con cualquier otro departamento en esa línea entonces bueno es simplemente poner un pequeño una pequeña aportación dentro de de todo lo que se está haciendo con mucha gente que es mucho más pero bueno intentar pues que cada uno podamos aportar en la medida de lo posible Muchas gracias Sergio la verdad es que si son tan generosos que desde el minuto cero ya nos permitieron ponerlo a disposición de todos en la propia página web de la EINA la tenemos en el apartado del comité ambiental donde tenemos las líneas del proyecto y hay pues el material de referencia que creamos para la elaboración primera de las fichas pues es como el quinto documento que está esa es la idea pues que luego lo compartamos todos para ahorrar esfuerzos y hacer las cosas mejor una preguntita ahora os comentaré que tenemos una pregunta un comentario por parte de la responsable de la agenda 2030 de la Universidad de Zaragoza que es Paloma Ibarra pero antes de nada siguiendo con este proyecto os quería preguntar ¿habéis implantado ya alguno de estos ejemplos o todavía no os ha dado tiempo? Sí, bueno en diferentes asignaturas perdón un momento en diferentes asignaturas ya se están se están poniendo como ejemplos ¿vale? de momento que yo tenga constancia no se están usando como parte de la evaluación ¿vale? pero sí que como ejemplos en la porque bueno ya habéis visto que hay diferentes ejemplos para para las diferentes asignaturas que no están con el nombre correspondiente en la titulación porque pensábamos que era más fácil para que la gente entendiera dónde estaba cada cosa y porque además pues ya de algunas otras universidades ya nos han pedido ese documento y entonces para facilitar pues está puesto como más por temática de cálculo álgebra y ecuaciones diferenciales entonces sí que se están proponiendo diferentes asignaturas como como ejemplo ¿vale? ya digo no de momento no hemos dado el bueno sí que hay una hay una asignatura en la que los trabajos ya contemplan parte no exactamente estos ejemplos pero sí que hay hay un trabajo sobre los ODS en concreto sobre el cambio climático ¿vale? pero sí que tengo constancia de que en diferentes asignaturas pues estamos usando esos ejemplos para más que nada con idea de que el alumnado ya desde primer cuatrimestre pues bueno pues el tema de los ODS se acerque a evidentemente pues no podemos poner cosas muy complicadas porque a ellos se les escapa pero que que les les empuje a investigar un poco que es esto de los ODS y que bueno luego en asignaturas donde sí que ya les vais dando competencias específicas para para los ODS pues ya les suene ¿no? por lo menos sí muy bien muchas gracias y enhorabuena por el trabajo y sobre todo gracias porque realmente esa es la idea concienciar ya en primero en segundo a través de los ejemplos hacer visibles estos problemas y que ya pues les vayan calando muy bien muchas gracias voy a leeros el comentario de Paloma Ibarra que como os digo pues es directora de secretariado en el vicerrectorado de no sé si lo digo bien corrígeme María de infraestructuras y sostenibilidad creo que se llama así y Paloma pues bueno es la motivada número uno de la Universidad de Zaragoza que desde hace años ya nos ha arrastrado y que pretende pues hacer algo que que hagamos entre todos entre todos los centros de la universidad movilizando a todos PDIPAS y y estudiantes ella siempre está ahí apoyando y me ha permitido la libertad de invitarla a que asistiera a esta sesión nos dice enhorabuena por la iniciativa no he podido me corriges planificación sostenibilidad e infraestructura el vicerrectorado al que ella pertenece no he podido escucharos desde el principio tenéis alguna propuesta idea petición concreta para que estas iniciativas y retos que habéis planteado se puedan impulsar en toda la universidad bueno pues es el el momento de de pedir yo sí que diría que bueno con Paloma hablamos mucho ya me conoce no sé si Alicia estás por ahí disponible pero sí que hay una una idea que bueno pues que Alicia y su padre pues abogan por ella desde hace años yo estoy totalmente de acuerdo y creo que sería muy útil tampoco sé hasta qué punto es posible viable implantarla pero bueno voy a dejar que sea Alicia la que la la que la cuente Paloma también la conoce ya pero vamos a ponerla sobre la mesa Alicia nosotros damos una asignatura al final de bueno es una asignatura transversal Maribeni también tiene una asignatura también al respecto sobre temas medioambientales se llama sostenibilidad energética y también en inglés y la percepción que tenemos de los alumnos es pero esto ¿por qué no nos lo han dicho antes? esto debería de saberlo todo el mundo no nos hemos dado cuenta de dónde estábamos hasta ahora si lo hubiésemos sabido antes pues probablemente habríamos encarado la carrera de otra forma entonces realmente es es una una aclamación claro también de decir que es un poco sesgada porque son alumnos que entiendo que tienen cierta inclinación hacia y sensibilidad hacia temas medioambientales no todos porque algunos se apuntan pues por horario o porque esta me la prueban rápido o lo que sea ¿no? pero pero si es cierto que yo lo he detectado y creo que Maribeni está en las mismas de que nos jugamos mucho que la destrucción planetaria se está precipitando de una forma brutal yo les digo en 20 años lo que llevamos de siglo XX porque digamos yo estoy más centrada en los recursos minerales hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad uno coma veces más de aluminio como en toda la historia de la humanidad o sea esto se está precipitando y lo que no podemos hacer es como si bueno a lo mejor ya mejorará la tecnología no esto hay que hay que coger el toro por los cuernos y lo principal aquí es educar educar con conciencia y no puede ser que con el esfuerzo de unos pocos profesores de los cuales estamos aquí bueno pues demos unas digamos unas nociones al respecto de lo que estamos viviendo y vamos a vivir en el presente ya no hablo del futuro a unos pocos a un puñado de alumnos que bueno pues que puede que tengan sensibilidad entonces esto tiene que ser algo que lo implanten absolutamente todas las carreras en todas porque esto es esto es no es de ingeniería esto es de ciencias sociales esto es de economía esto es de filosofía esto es de matemáticas esto es de química física ingeniería arquitectura todas y todas tienen tienen que dar esa esa perspectiva de de cambio social que tenemos que hacer inmediatamente y para ello como decía María tenemos que educar y se tiene que saber que el problema es francamente grave y entonces bueno pues la propuesta que que planteábamos con Mari y Beni es que al menos una asignatura obligatoria al principio de la carrera no tiene por qué ser muy larga pero que planteé desde una perspectiva multidisciplinar 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 todos estos problemas sociales ambientales y bueno también económicos pero pensar que pues que tengan claro que vivimos en un planeta estamos acercándonos a esos límites del planeta y que si quieren ser buenos profesiones en el futuro van a tener que tomar unas decisiones que tienen que estar en línea con pues la tierra que es la que nos proporciona ese medio de vida para seguir adelante más o menos esta es la idea muchas gracias Alicia bueno pues le hemos dado a Paloma el rol de panelista tenemos bueno un par de minutos porque tenemos que hacer un pequeño descanso antes de la de la siguiente mesa a la que bueno ahora dejar doy la palabra a Paloma para que conteste pero ya pues aprovecho para para despedir esta mesa que será con las palabras de Paloma y nos va a hacer ese honor os agradezco a todos los panelistas sé que hay muchos más casos que se podían haber presentado pero bueno no había espacio para todos pero estos son muy buen ejemplo y no os perdáis la siguiente mesa porque bueno todas las mesas han sido maravillosas me lo estoy pasando estoy aprendiendo un montón se está generando debates muy interesantes pero la siguiente es toda ella de estudiantes y egresados nuestros que nos van a demostrar cómo ese referente que somos para ellos en algún momento dado da sus frutos y cómo les ayudamos a veces sin querer o queriendo a encontrar su puesto como ingenieros e ingenieras un puesto a lo mejor que no encaja en lo estándar o en lo tradicional pero que es muy necesario para todo esto que estamos hablando bueno no os la perdáis y ahora ya pues doy la palabra a Paloma para que cierre esta mesa muchas gracias a todos Paloma adelante muchas gracias y en un minuto siento muchísimo no haber podido estar desde el principio pero tenía clase pero bueno he podido escuchar a María y me encanta y estoy completamente de acuerdo suscribo todo lo que ha dicho Alicia es una idea que ya está planteada obviamente no me compete a mí decidirlo sino ya estaría implantado pero es una cuestión del equipo de gobierno ahora estamos en un momento que tenemos que evaluar hacer auto evaluación con los indicadores estandarizados y sobre todo en un proceso de reflexión porque tenemos todavía mucho margen de mejora a nivel de universidad y a nivel de centros bueno e inabais un pasito por delante tenéis ya muchas cosas ya reflexionadas y avanzadas pero hay que conseguir que toda la universidad estemos ahí y una de las cosas que son clave lo comparto absolutamente es la educación la formación y que esta formación en sostenibilidad y me gusta también lo que has dicho porque la sostenibilidad que es imprescindible educar es la ambiental y la social y la economía debería estar al servicio de conseguir las otras dos con una sostenibilidad económica pero no al revés como suele ser lo usual entonces bueno recojo la idea para que más fuerza en este proceso de reflexión y de plan estratégico que todavía nuestra universidad no lo tiene definido en cuanto a la sostenibilidad y todas estas ideas que podáis hacer llegar bueno ya tenemos ahora es que está un tiempo de baja y un poco desaparecido por razones no voluntarias pero espero que ahora seamos capaces entre todos y con vuestra colaboración de impulsar esto y Alicia ya te llamaré para que me refuerces cuando haga falta muchas gracias muchas gracias Paloma un abrazo muy grande desde esta escuela que te queremos mucho ya lo sabes y gracias también por tu apoyo a la línea estudiantil que como digo es la de la siguiente mesa que empezará a las 12 por lo cual ahora pues disponemos de unos minutos de descanso muchas gracias gracias